Continuamos en este quinto bloque aquí desde Rakiura con la noche de presentación del nuevo Chevrolet Camaro en su sexta generación. Renzo Fenso, gerente de marketing de producto de General Motors Central, nos comenta sobre las principales características y el nivel de equipamiento del Chevrolet Camaro en su sexta generación. Gracias por ver el video. Con Renzo Fenso, gerente de marketing de producto de General Motors Central, en la noche de presentación de la sexta generación del Chevrolet Camaro aquí en Rakiura Resort Day. Una noche realmente espectacular, bueno, donde primero le damos la bienvenida a Renzo, la mejor de las estadías en Paraguay. Y nos gustaría que nos comentaras un poco qué nos trae el nuevo Camaro. Bueno, Raúl, muchas gracias primero que todo por la bienvenida. Estamos muy agradecidos de toda la atención que nos han dado. Y claro, tenemos el gusto de presentar la nueva generación, la sexta generación de Camaro en el Paraguay. Un contenido único, es el Camaro SS Super Sport, más potente que nunca. Ofrece el motor LT1, el 6.2 litros de 8 cilindros, con una potencia de 455 caballos, 617 Nm de torque. Y entrega una aceleración increíble con una caja de cambios de 8 velocidades, cambio al volante, 4 segundos de 0 a 100. También un equipo de freno Brembo, que permite una frenada de 100 km por hora a 0 en solo 35 metros. Así que bueno, muy contentos también por el equipamiento de seguridad, ofrece StabiliTrack, control de estabilidad de última generación, un diferencial trasero autoblocante. Y claro, en seguridad pasiva, siempre muy importante, 8 airbags, con incluso airbags de rodilla para los ocupantes delanteros. Por otro lado, desde el punto de vista de la tecnología, este auto ofrece gran equipamiento en infotainment. Tiene pantalla Touch, con Android Auto, Apple CarPlay. Por lo tanto, siempre al día, con lo último de la conectividad entre el smartphone y el auto. Bueno, además, ofrece una iluminación interior variable, según el tipo de conducción. Y exclusivo para el Paraguay, este Camaro ofrece un sistema doble de escape, que en ciertas condiciones de manejo se transforman en 4 salidas de escape, con un sonido que es realmente un trueno. Lo van a poder escuchar, lo van a poder conocer. No, sin duda. Sin duda, simplemente mirarlo y uno ya se da cuenta de todo lo que trae esta sexta generación del Camaro. Y bueno, realmente, este es un auto que se siente bien, tanto en pista como en ciudad, ¿no? Claro, claro que sí. Este auto ofrece un confort único. Y claro, justamente apelando a lo que tú mencionas, este auto ofrece 4 tipos de conducción, que sería pista, deportivo, baja adherencia y uso normal. Y cambia incluso la dureza de la dirección, cambia el número de escapes, ¿no? Pasa de 2 a 4 si lo requiere. Y por supuesto, un confort único, un equipamiento completísimo. Ya en el Paraguay. Sin duda, no, sin duda. Y bueno, y lo hablábamos también con Sergio Carín. Lo importante es que aquí en Paraguay, como en todo el mundo, ahora oficialmente estos modelos, estos superdeportivos van a tener todo el respaldo técnico que necesitan una de estas máquinas, ¿no? Claro, eso es lo más importante. Eso es lo que tiene que marcar la diferencia acá. Nosotros ya contamos con técnicos capacitados para atender a Camaro en Paraguay. Nuestros técnicos ya hicieron su formación en origen. Por lo tanto, estamos listos. Estamos listos para que el consumidor paraguayo lo ocupe, lo goce, lo disfrute. Sin duda, bueno. Muchísimas gracias, Renzo. Desearte nuevamente la mejor de las estadías. Esperamos verte pronto por acá. Así como con los otros directivos con los que ya tenemos una relación realmente hasta de amistad, si se quiere. Porque son ustedes los que traen este tipo de noticias. Así que nuevamente, bienvenido a Paraguay, la mejor de las estadías. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y espero verlos pronto. Muy, muy pronto. Gracias. En la noche de presentación de la sexta generación del Chevrolet Camaro. ¡Suscríbete al canal! Estamos llegando al final del programa y queremos agradecer a Rackiura por habernos invitado a conocer todas sus instalaciones y donde también pudimos probar la nueva Bike X55 y también emitir el programa de la semana. Les invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, a través del Facebook, del Instagram, del Twitter y a través de nuestro portal que es www.revistaclasea.com. Les recordamos que ya está disponible la edición número 82 de la revista Clase A, donde pueden encontrar toda la información que les comentamos en el programa. Y no olviden que pueden suscribirse a la revista contactando a través de las redes sociales. Si quieren ver este programa y programas anteriores, pueden hacerlo a través de nuestro canal de YouTube que es Revista Clase A. Bueno, nos vemos la próxima semana con más información del mundo motor por las pantallas de Tigo Sports con más Clase A. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.